El auto más veloz del mundo Luego de 4 años de desarrollo comenzó la fabricación del chasis del coche supersónico Bluehound diseñado para superar una velocidad de 1600 km por hora informó la cadena BBC Los constructores de Bluehound SSC de las palabras Supersonic Car coche supersónico en inglés esperan que el vehículo puede alcanzar una velocidad de 1600 km por hora es decir, 1.4 veces más rápido que la velocidad del sonido lo que sería un verdadero récord de velocidad alcanzada por un vehículo terrestre Bluehound SSC será potenciado por dos motores uno de ellos, el motor del caza Eurofinder el otro, un cohete Falcon se espera que el automóvil tarde 40 segundos en alcanzar su máxima velocidad recorriendo una distancia de 7.2 km y necesitará una distancia similar para parar el vehículo es el resultado de 4 años de trabajo durante este periodo perfeccionaron su forma y la aerodinámica y se rechazaron hasta 10 variantes que no pudieron pasar las pruebas el prototipo del automóvil fue presentado en el verano del 2010 en el marco del Festival Aéreo Internacional Fanball Road International Airshow en el Reino Unido según el conductor del automóvil Andy Green, un piloto de la Fuerza Aérea Británica, el Bluehound tendrá 180 veces el poder de un auto de Fórmula 1 el piloto opina que al ser llevado a cabo el ambicioso proyecto de construir un coche supersónico inspirará a toda una generación ahora la compañía Hamsung Industries que se dedica a proveer servicios de ingeniería en el ámbito de la industria aeroespacial y automovilística inició la construcción del chasis del vehículo como comentó Andy Green, en el marco del acuerdo del patrocinio se fabricará la parte frontal del chasis y la cadena del piloto a partir de piezas de fibra de carbono mientras los elaboradores siguen trabajando sobre el diseño aerodinámico del vehículo calculando el tamaño del alerón trasero y perfilando los frenos de aire y la estructura de la suspensión la primera prueba de este vehículo que pretende establecer un nuevo récord de velocidad está programada para finales del 2011 o principios del 2012 para estas pruebas el Bluehound será transportado a Sudáfrica al lecho del lago seco Hackespan donde se conocerán sus límites el equipo de ingenieros británicos que presentó Bluehound SSC ya en 1997 construyó el automóvil Trust BCC que marcó el récord de velocidad supersónica de 1228 kilómetros por hora manejado por el mismo piloto Andy Green ¡Suscríbete al canal!